¿Cuándo fue aquella primera vez que vinimos? Varios años Unos 12, mínimo unos 12 años, ¿no? Simplemente O 11 por ahí Y parte de esto también la idea es ¿Qué has sentido tú principalmente? ¿Qué ha sido como la evolución de tu proyecto? Y en ti dentro de tu proyecto Míjole, pues que sí han sido muchos años Y una pandemia de por medio Entonces sí, sí han sido mucho Toda una, como dirían, una montaña rusa, ¿no? De cosas Pero yo creo que si pudiéramos generalizarlo A grandes rasgos sería como mucho agradecimiento O sea, el simple hecho de poder seguir estar aquí O sea, como que yo creo que eso hace Y marca toda la diferencia ¿Cómo has sentido que ha cambiado? ¿No es lo mismo aquella vez que le tenías que explicar a la gente de Dale un traguito y vele dando sorbitos? Ahora que tienes peligreses que vienen Y que tienes nuevo Y que ya ellos tienen su favorito Pero quieren buscar algo más ¿Cómo has visto el mundo de mezcal? Yo creo que eso está bien chido Y empezando ya como en más detalles Y cosas como mucho más específicos Pero el poder tener El acceso a contacto con gente Que apenas está iniciando por moda Porque se les ocurre un negocio Por lo que quieras Se acercan al mundo de los destilados de agave Y pues es una oportunidad de darles otra perspectiva No necesariamente que sean las que a ellos o a ellas les gusten Pero el poder dar una opción más de Por donde puedes ver esta cultura que existe Se me hace bien chido Oye y para el agave ¿Qué tan bueno o qué tan malo ha sido esta exposición y explosión en la industria? Pues sí, definitivamente ha hecho más daño que beneficio hasta el momento Y no creo que eso vaya a cambiar mucho Pero también ha ayudado a que más gente se dé cuenta de que es lo que está pasando Y que más gente puede estar activamente proponiendo o generando acciones A favor de los destilados tradicionales Entonces eso yo creo O sea desde gente Primeros consumidores y que empiezan a aprender a cómo disfrutar y apreciar Valorar e incluso proteger o preservar estas mezclas Hasta la gente que es como que ya tiene negocios exclusivamente de eso De destilados de agave Sea para venta, consumo, exportación o lo que sea Entonces yo creo que Pues si hay de las dos Como siempre está ahí la balanza de cosas buenas y cosas malas Pero yo creo que va bien Va por buen camino Aunque esté la vorágine por el otro lado Pero ahí va ¿Qué es lo que no está tan bien en esta vorágine del mezcal? Es que parecería que eso es lo que está bien En términos así como de negocio y cosas así Pero el que se esté demandando mucho Justamente no es como que el éxito es la trampa para la perdición Sobre todo pues en el campo mexicano Que ese es el problema Entonces el haber mucha demanda Porque sea por moda Sea por gente que lo aprecia Lo que sea Está demandando más mezcal Y creo que la parte de acá en México O sea porque la mayoría se va para exportación Entonces La gente que está detrás de marcas, intermediarios Incluso mismos productores Están queriendo Satisfacer esa demanda Con más producto En vez de con mejor producto Y ese siempre ha sido el problema Desde el momento uno En que se empezó a distorsionar O desvirtuar esto Fue lo primero que se tuvo que haber Como cuidado O sea Si hay un ritmo Y hay una cantidad por año Que se puede producir Debemos respetar eso Sobre todo pues porque así se ha hecho Durante cientos de años Y no había Habido ningún problema Y en menos de 10 años Ya hay una crisis De un chorro de agaves De forestación de campos De monocultivo O de usos de herbicidas Y plaguicidas industriales O sea Si está deteriorando mucho El campo mexicano Esta demanda tan intensa Entonces creo que Lo que hay que hacer Es como Revertir eso Y primero cuidar El campo Las tierras Los agaves Los árboles El agua Que se está utilizando Para hacer El mezcal Y después preocuparse Por la demanda Que hay dentro Fuera del país Como consumidor ¿Cuál sería nuestra Responsabilidad O nuestra parte O a lo que tenemos que tener Este Ponerle atención Para no ser Tan partícipes De sabor a gine Pues lo que necesitamos Hacer como consumidores Es Ser más activos O sea Y como en todo O sea Yo creo que Y lo ponemos mucho de ejemplo Un comparativo muy claro Es la política O sea No puedes Guiarte por el discurso Que te da tal político En campaña Y creerle que eso Es todo lo que va a ser Igual con los proyectos De los diferentes Distilados de agave Pues no te puedes quedar Con el discurso Que llegue La gente de ventas O lo que diga En la página de internet O en el Instagram Tienes que Si uno tiene Como consumidor Que ser un poquito Más activo Y más curioso E investigar un poquito Qué tipo de proyectos Estás apoyando Y ya a partir de eso Pues bueno Pues de menos Te vuelves más responsable Si tanto te importa Algo que viene De un recurso natural Y te interesa Cuidar Ese ecosistema Esa naturaleza De donde viene Para que lo puedas Seguir teniendo Pues entonces Pues sí Implica un poquito Más de tu parte No nada más Ir al estante Y agarrar Un escalo Más barato Y por otro lado Pues híjole Parece que Está bien difícil Pero es bien fácil La ética ¿No? O sea En el hecho De que Uno pueda concebir Así de A ver Estamos en esto Estamos envueltos En esto Estamos involucrados En esto Que no me esté Dando cuenta De que un productor Necesita tal y tales Recursos y mínimos De De contexto De trabajo Y dignidad Para hacer Lo que tiene que hacer Y que no me ponga Yo a regatear Creo que es así Como de las cosas mínimas ¿No? Es mucho sentido común Pero que parece Que hay escasez En estos tiempos ¿Cómo podemos saber Cuando un mezcal Es un mezcal Artesanal tradicional? Es difícil Saber ¿No? O sea Es difícil Lamentablemente Poder verificar O constatar Que un mezcal Sea tradicional Pero Hay algunos Trucos O tips Que se pueden Probar Para ver Que de al menos Si te están diciendo Que es tradicional Y realmente no lo es Pues Puedes distinguirlo ¿No? Y creo que uno De los más claros Y más usados Es el El famoso Perlado ¿No? Que son las burbujas Que se hacen A la hora de oxigenar El destilado Por ejemplo Cualquier destilado Tradicional Lo que va a hacer Es esto ¿No? O sea Tú agitas La botella Toda la superficie Se llena De burbujas Permanece cerrado Durante unos segundos Y después Empieza a abrir Del centro Hacia afuera Que es donde Se hace El que le llaman Como cordoncillo O rosario O varios otros nombres Ahí Pero Pues eso es lo que Tienen que hacer Lo que pasa Cuando Es un mezcal Que está Diluido O alterado Es que no va a ser Suficientes Perlas Suficientes Purpujas Y se va a deshacer Muy rápido Entonces Al menos Cuando veas Una Por ejemplo Cuando están llenas Las botellas Es muy difícil Porque En el cuello De la botella Casi no se puede ver Tanto Pero si lo agitas Acostado Por ejemplo Que se deja ver Un poquito Pues puedes verlo De esa manera Y tienes más área De como Constatar Que si tiene Un perlado Adecuado Entonces Por lo menos Ya el perlado Te va a decir Algo Otra de las cosas Que es muy importante Para checar En una etiqueta Es el número De litros Producidos Porque de pronto Te dicen No, esto es un mezcal Super artesanal Y de pronto Preguntas ¿Y cuántos litros Producen al mes? 10 mil Y decir Creo que son los litros Pero bueno Ese es otro Y obviamente Algo que Se ha estado fomentando Mucho es Entre más información Pueda tener Una botella Pues mucho mejor Te muestro Este ejemplo Que es De mesonte Que es como Bueno Quien lo hace Donde lo hace Con que tipo de agave Que tipo de cocción De fermentación De machacado De destilado Litros producidos El año Etcétera El maestro mezcalero Obviamente Entonces entre más Puedas conocer Sobre Sobre El mezcal Que te estás tomando Pues mucho mejor Hay más transparencia Más trazabilidad Aunque sea Este De manera escrita Entre más puedas Conseguir información Es mucho mejor ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha sido Tu relación ahora? Que es muy cercana Y cuáles Son las Pues lo que ven Lo que te platican Los Maestros mezcaleros Y productores Principalmente De esta zona Del país Pues es muy Alentador En ese sentido Ese es como El motor De todo el proyecto Porque Sin ellos Pues esto no existe Entonces El hecho De que Las productoras Y los productores Y las nuevas generaciones Sigan enganchados Quieren seguir Haciendo las cosas Como ellos Las aprendieron En un mundo Como un poquito Más equilibrado Este Da mucha esperanza Entonces Pues ese es La zanahoria Ahí para Impulsarnos A seguir haciendo Cosas Y estar pensando De que más Maneras se puede Comunicar Esta Hermosa cultura Y ellos Me imagino Que también hay Quien le vende Su alma al diablo ¿No? Ah no Bueno Claro O sea Hay de todo ¿No? Igual Que como Calidades de mezcal Pues hay Cuestiones de Pensamiento De cada productor O sea Hay gente que dice No pues a mi No me importa El medio ambiente Yo lo que quiero Es hacer dinero Rápido Y ahorita Si me lo están ofreciendo Por hacer Maquilador Pues eso es lo que voy a hacer Pero pues Sigue habiendo Otro tipo de pensamiento Otro tipo de De valoración Que no Pone hasta arriba De la De la montaña El dinero ¿No? Pone hasta arriba Como otros valores Como Pues el mismo paisaje Hacer lo que les gusta Hacer como Honrar Lo que aprendieron Y eso Pues se vuelve Como Un gran sentido De inspiración Para Para nosotros Como proyecto Pero tú ¿Cómo te sientes Como parte De esta industria? Porque Porque eres Gran parte De esta industria No, pues yo me siento Con muchísima Más responsabilidad Esa es la bronca ¿No? O sea Entre más te metes Y más investigas Y más aprendes Más te das cuenta Que tienes más cosas Que hacer Y más responsabilidad Y entonces Ya no eres Una mera persona Que Que tiene Un lugar Donde se venden Estos Destilados Sino Que Tienes que formar Como Por Distinto Como No puedes desver Lo que ya has visto No puedes desaprender Lo que ya has aprendido Es como Casi un sentido De obligación Placentero El tener Que seguir Aportando Lo que se pueda Y Pues seguir Generando Más Cuestionamiento Y más conocimiento Pues Pete Pues muchísimas gracias Siempre Es Esperanzador Y divertido Platicar contigo Porque si algo dominas Es esta Es esta parte De la De la industria Y está Bien chido Escucharte Tanto tiempo después Ser tan coherente Y tan Consciente De lo que está pasando Qué chido Pues es que Me gusta mucho Muchas gracias Muchas gracias Pete Gracias Gracias Gracias.